En un acto donde se realizó la presentación del Plan de Estrategia Nacional contra el Narcotráfico, la presidenta Yanine Áñez resaltó el trabajo que se está realizando en su gestión para combatir este mal en el país. En los últimos tres meses se ha logrado decomisar más de 25 toneladas de sustancias ilícitas, destruir 138 factorías y laboratorios y haber detenido a 779 presuntos narcotraficantes. En dicho acto la primera autoridad del país también nombró algunos grupos irregulares que estarían operando en Bolivia desde el anterior gobierno. En los últimos 14 años, dada la permisividad del anterior gobierno, Bolivia se ha convertido no solo en un país en tránsito, sino que aquí se han construido redes donde operan un complejo grupo de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas como el primer comando de la capital. Y Comando Perbelo de Brasil, la Federación de Sinaloa y los Zetas de México, Centero Romino Sur de Perú e incluso Más Vestruz. La presidenta asimismo lamentó la tolerancia que tenía el anterior gobierno con el narcotráfico, dejó en claro que en su gestión se luchará incansablemente en este tema. Que no vamos a dejar ni un solo santuario para el narcotráfico. Por su parte, el ministro de Gobierno Arturo Murillo criticó todo lo malo que se ha heredado del anterior gobierno dirigido por Evo Morales. Lamentablemente hemos heredado un narcotráfico en el Chapare, tenemos un narcotráfico muy fuerte en Yapacaní, en el 20, en Cochabamba, en el Valle de Alto, en el Ratiplano Orellano, en Santa Cruz. La presidenta Áñez dijo que se tiene planeado hacer un nuevo estudio, en el que se definan nuevas cantidades de plantaciones de hectáreas de coca, puesto que se ha denunciado que en nuestro país hay un buen porcentaje destinado a la fabricación de sustancias.